Y miren lo que está pasando en la vía panamericana, pacientes denuncian abandono, ni frazadas ni colchas, así lo tienen. Nos llegan estas imágenes a través del WhatsApp de PBO Digital, imágenes en el interior de una de las habitaciones en la vía panamericana. Lo primero que nos comentan es que hay pacientes que tienen síntomas y otros que no tienen síntomas. Esa es una recomendación médica que seguramente tendrán que resolver los que manejan el asunto justamente médico en la vía panamericana. Pero la queja más importante es que no les están entregando frazadas. Como podemos ver en las imágenes solamente tienen una sábana encima de un colchón, tienen una mesa de noche, tienen un tacho, tienen la posibilidad de enchufar algún cargador de celular. Lo que sí no tienen son frazadas. Y esto es básicamente la queja fundamental en estos momentos en que en Lima ya se está viviendo un clima bastante complicado. Como vemos tampoco existen persianas, no existen cortinas. Los pacientes han tenido que acondicionar una suerte de plástico, una especie de papel celofán con cinta adhesiva para poder evitar el frío que cae en los edificios. Justamente por estar en altura la corriente de aire es bastante fuerte. Esa es una recomendación que les hacemos notar a los miembros y personajes que resuelven estos problemas en salud. Y la persona que nos envía este video también nos comenta algo muy particular. Tienen algunos, algunas de las habitaciones, televisión con cable y no pueden ver Willax. No pueden ver el PBO digital a través de Willax porque como se puede apreciar en esta imagen que nos envía la persona, está bloqueado. Así está la situación dentro de la vía panamericana. Imágenes que llegan a través del WhatsApp de PBO digital. ¿Ustedes lo han visto o no? O sea, me encantaría que me lo confirmen los administradores de la vía panamericana. O sea, ¿quieres poner el Movistar para ver Willax? O sea, tiene todo Movistar. ¿Quieres poner Willax y lo bloquean? Y lo bloquean. ¿Quién bloquea eso? ¿La telefónica? O sea, la telefónica podrá ser... Te ruego, Quique, me envíes esto. Se lo va a mandar al presidente de la telefónica. O sea, es posible. De repente ha pasado como un tema accidental, ¿no? Que rebotaba a esa hora del día porque un rayo mal ha dado, invisible pasó. Pero ¿están bloqueando Willa? Porque si lo bloquean en la vía panamericana, lo podían bloquear en cualquier sitio. Yo no creo que se meta, pues, la Molinelli o Vizcarra, ¿no es cierto? Con un aparatito, el ministro Zamora, a bloquear. Eso lo tiene que hacer Movistar. ¿O no? O sea, ¿eso está pasando o ha sido esa...? Ponen 16, ¡pac! No sale 16, ¡plac! O sea, debe ser un desperfecto. Yo te ruego, Quique, se lo va a mandar al señor Wong, el dueño de Willax, ¿no es cierto? Para que averigüe, para que le cuente el señor presidente de la telefónica Movistar, si es eso posible. Si puede bloquear un canal específico. O fue un desperfecto momentáneo, ¿no es cierto? 716, ¡tac! Se va al 734. ¡Qué raro, ¿no? Mándame esa. Miembro de las Águilas Negras tiene que esperar ante falta de oxígeno. Veamos. Mándame. Acá nos encontramos en el Hospital de Policía, con el superior Pinedo, compañero Fernando. Él trabaja en las Águilas Negras. Está acá abandonado. Tiene pronóstico COVID y se encuentra abandonado acá por la institución. El superior indica que no hay nada de oxígeno. Ya tiene como dos horas acá en el hospital. Ya. No puede ni respirar. Y sin embargo, no lo atiende. Está indicando que no hay ningún, ningún, nada acá. Todo lo que dice el ministro es pura mentira. Acá, esta es la realidad del hospital de policía. Así. Todos los pacientes están acá. Abandonados. A su suerte. Todos. Todos. Y ese es el hospital de la policía. En donde los familiares afuera exigen información. 7 y 46. 20 días y ahorita he esperado recién para untubar a mi hermano. Familiares de personal policial reclamando, reclamando porque no dan información sobre los pacientes que aquí están hospitalizados. No han informado ningún médico, nada. Reclaman que los, que los médicos no dan información de los pacientes que están internados, ¿no? Mantienen sin información y los, y los, y las, y la gente está reclamando que, que. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, familiares de policía reclamando porque no le dan información sobre sus pacientes. Acá en el hospital, Augusto Beleguía, que queda en el RIMAC, ¿no? Piden al ministro del interior tome acciones en el asunto. No están dando información de la situación de los pacientes aquí, a los familiares, ¿no? No, solamente cierran las puertas y no dan información. Y hay protestas en Lambayeque, en el frontis de un hospital. Esta noticia no la ve normalmente usted en otros canales. ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, Manuel? ¿Qué será? Buenos días, Philly Butters. Acá estamos en el hospital regional de Lambayeque, que están haciendo reclamos las enfermeras de este hospital. Bueno, así que siguen los reclamos en el sector salud. Chiclayo, estudo. Ya, aquí tenemos a la representante, la licenciada representante de los CAS en el hospital regional de Lambayeque, quien quiere pronunciar algunos reclamos, algunos pedidos. Licenciada, adelante, por favor. Buenos días, señores. Nosotros al personal CAS exigimos la aprobación del proyecto de ley 5167, nombramiento de todo el personal CAS. Tenemos, colegas, todo el personal enfermería, más de 5 años trabajando como CAS, sin ningún beneficio. Ganamos 1.900 soles. Sin derecho a nada. No tenemos derecho a CTS. No nos pagan guardias. Otras convocatorias de salud están ganando 6.000 soles. ¿Por qué tanta injusticia, señores? ¿Por qué? ¿Por qué la indiferencia? Nosotros estamos en primera línea de lucha. El personal CAS dando desde el primer momento de la ley de emergencia sanitaria con este sueldo, el bono. Nada, señores. Ni un sueldo, el bono. Ni un sal más. CAS nunca más. Exigimos la aprobación del ley 167. Encima trabajamos 12 horas. 12 horas. 12 horas trabajamos. Me dicen que ha declarado el señor Richard Ruiz Moreno, director de Pension 65, en una entrevista, ahorita, hace minutos, en otro canal, y le han preguntado por la ejecución del bono. De hecho, llega al 35%. La ejecución del bono. Es decir, la gente que ha cobrado. La ejecución del bono. Se refiere a la gente que ha cobrado, a la gente que han ubicado, a la gente que han mapeado. ¿Por qué es un secreto de Estado a cuánta gente le ha llegado el bono? ¿Por qué es un secreto? ¿Cuánta gente ha cobrado? Porque, dice, hemos tenido tal cobertura. Ahora hablan de ejecución. ¿Es la ejecución de la cobertura o la ejecución de la realización de un padrón? ¿A qué le llaman ejecución? Yo, para mí, es muy simple la pregunta. ¿Cuánta gente lo ha cobrado? ¿Ya retiró la plata del banco? Conclusión, ¿cuánta plata están en los bancos? De repente, estamos viendo una inmensa farsa y de toda la plata que dicen que ha repartido los bancos se le están quedando y tienen una caja fabulosa. No sé, a ver, pues, tanto que habla de los pobres, Urresti, ¿no puede preguntar eso? El señor Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, la señorita Alba Vira al Congreso. Nadie lo pregunta de manera directa. No me hables de meseta prolongada, alta, baja, chica. No, no, no. Ejecución, alcance, frecuencia. No, ¿cuánta gente ha cobrado el bono? El primer bono, ¿cuánta gente se le puso la plata? ¿Cuánta gente la retiró? El segundo bono, ¿cuánta gente le puso la plata cuando la retiró? El bono universal, ¿cuánta gente se le ha puesto la plata? ¿Cuánta gente la ha retirado? El bono rural, ¿a cuánta gente se le ha dado dinero? ¿Cuánta gente lo ha retirado? Es sencillo, ¿por qué no preguntan eso? Cierro paréntesis. En Arequipa, plantón, en el hospital Goyeneche. ¿Cuánta gente se le ha dado dinero? El padre coordina, el padre pregunta, si lo sabe. Lamentablemente, este equipo de decisiones, de designaciones, de confianza con gente que no está preparada o desconoce lo que va a hacer, si ahora uno quiere coordinar, tiene costo por ello. Y el costo son más de 40 médicos a nivel nacional muertos. 30 médicos graves en uso. ¿Qué esperamos en Arequipa? Si en Arequipa no está sucediendo eso, es porque los colegas, y el personal y las enfermeras están comprando sus propios CPPs. Porque con este tipo de máscaras que han visto, lo único que conseguimos es infectarnos. Y eso están esperando nuestras autoridades, entonces que lo digan. Para nosotros poder protegernos. Porque lamentablemente, en todas las instituciones ahorita se están atendiendo pacientes con sospechosos, sintomáticos respiratorios. Como médicos, no podemos decir que no. Hay que atendernos y hay que protegerlos. Eso es difícil que entiendan las autoridades. Eso es difícil que este director que asumió la responsabilidad de esta casa lo pueda entender. Repito, si no saben, deben preguntar, deben coordinar, pero la actitud que ha tomado es diferente, sin decir nada. Han atropiado a sus hermanos, a sus colegas, a los médicos, sin el mínimo respeto. Y esta casa, para que escuchen todos, el pueblo del equipo está siendo adherida por persona. Que no conoce su situación. Por eso, exigimos respeto. Colegas, no podemos que en este momento, donde se está incrementando el número de pacientes en la equipa, tenemos que seguir. Los que están al frente tienen que seguir día a día atendiendo a los pacientes. Si son COVID, si son no COVID, las necesidades de salud cada día son mayores. Mi respeto a cada uno de ustedes. Un saludo, una recomendación grande. Sigan cuidándose con todo lo que se pueda y a seguir trabajando. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.